Nos disponemos a conmemorar el primero de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera. Y son muchas las razones que nos llevan a mantener un contacto, no solo con los trabajadores y trabajadoras, sino con la población en general. Se nos anuncia ya una nueva reforma laboral y una nueva reforma pensional. Se mantiene el asesinato de líderes y lideresas. A la fecha de hoy se reportan 88 líderes y lideresas asesinadas, 25 en el marco de la pandemia. El gobierno se mantiene en avanzar en una política mineroenergética a través de la extracción de hidrocarburos, implementando incluso la práctica del flacking, la explotación del carbón que afecta a los territorios de vocación campesina y agrícola y la explotación del oro que perjudica a nuestros páramos y compromete seriamente el consumo del agua para más de 4 millones de habitantes que viven en Norte de Santander y Santander. De esta manera, la afectación flagrante del medio ambiente comprometiendo el aire, el agua y la tierra.